Hola, buenos días. Como siempre, vamos a comenzar nuestro programa con la voz del Papa Francisco, con la intención de, encomendada justamente por el Santo Padre a la Red Mundial de Oración del Papa. No sé cómo hacerlo, sí. La fuerza de la ecológica se agranda cuando multinacionales hacen fuera de sus países lo que no se les permite hacer en los suyos. Sin dignidad, hoy, no mañana, hoy, tenemos que cuidar la creación con responsabilidad. Crecemos para que los bienes del planeta no sean saqueados, sino que se compartan de manera justa y repetosa. No hay saqueo, sino que se compartan. Roxana ayer estuvo en la radio trayendo justamente las intenciones hasta el mes de diciembre, así que le agradezco a Roxana Ratti, a toda la Comisión del Apostolado de la Red Mundial de Oración del Papa, a mi querida amiga Elsa Tumini. Y voy a completar esto diciendo la intención de la Conferencia Episcopal Argentina que dice para que María, estrella de la mañana, renueve a los jóvenes con la fuerza de su plegaria y los acompañe siempre con su presencia de madre. La oración por la patria nos invita a decir En el Jesucristo, Señor de la Historia, te necesitamos. Nos sentimos heridos y agobiados. Precisamos tu alivio y fortaleza. Queremos ser nación. Una nación cuya identidad sea la pasión por la verdad y el compromiso por el bien común. Danos la valentía de la libertad de los hijos de Dios para amar a todos sin excluir a nadie, privilegiando a los pobres y perdonando a los que nos ofenden, aborreciendo el odio y construyendo la paz. Concédenos la sabiduría del diálogo y la alegría de la esperanza que no defrauda. Tú nos convocas. Aquí estamos, Señor, cercanos a María, que desde Luján nos dice Argentina canta y camina. Jesucristo, Señor de la Historia, te necesitamos. Amén. La actualidad de todos los ámbitos está en la mañana de NBR. Los temas y las voces del día se escuchan, se ven y se analizan en tiempo compartido. Conducción, Alfredo Martínez. Producción general, Claudia Olivera. Operación técnica de sonido, Rubén Darío Sánchez. Con la fuerza de la radio y con la energía que caracteriza a este equipo, desde este momento y hasta el mediodía, hacemos el recorrido juntos en NBR, la radio. Estimulan, acompañan y apoyan este proyecto Omar Echeverry, SRL. 50 años de confiabilidad, solidez y experiencia. Y agropecuaria Marcos Paz. La empresa Navarrera que es sinónimo de responsabilidad social empresaria. Tiempo compartido. La propuesta que se elige todas las mañanas, donde el mensaje se potencia. Hola, 8 y 11 en la Argentina. Si alguien está mirando por YouTube, ¿puede confirmar lo que me reta Claudia fuera del aire? No, mentira. Así está. Está buen día. ¿Cómo estamos? Buen día. Hola, Dari. Buenos días, tractorcito. Hace calor. Sí, hace calor. Hace calor. Buen día. ¿Se lo reprimadirá usted? No, buen día, Dari. Buen día, vecinos. ¿Y hace un poquito más de calor? ¿Se va a sacar a la lluvia, no? No. Pero está lindo. Está, bueno, tenemos un día lluvioso, tal como estaba anunciado. Parece que se va a extender un día más la lluvia. Algunos medios dicen que el domingo también va a llover. Aunque Meteorred no señale eso. Voy por partes. En prolijemos, en prolijemos. 13 grados, 7 décimas la cual. No parece tanto. Pero es elevada para esta hora, ¿no? Humedad del 85%, presión atmosférica a 1015.6 hectopascales. Vientos del este, viento del este, lluvia como peste. A 18 kilómetros por hora. ¿Viento del este, lluvia como peste? Sí, ese es el dicho. Y se espera para hoy una máxima de 19 grados con lluvias durante todo el día. De hecho, bueno, no, parece que, ahora estoy en Meteorred, ¿no? En Meteorred dice que pararía hasta las 6, 7 de la tarde y que después volvería a llover. Aunque en otros medios, anoche estaba revisando, se señalaba que iba a llover todo el día. Bueno, esto, como hemos dicho ya, cambia todo el tiempo, cambia de manera permanente. Así que hay que ir en el momento a momento. Este es como la vida día a día. Este es el momento, dijo Silvia. Este es el momento, sí. Así que, pues, todo... De hecho, perdón, Clau, pero de hecho el teléfono a mí me dice que va a llover todo el día. Y que va con mayor o menor intensidad, pero que va a haber lluvias todo el día, que es lo que vi anoche. Bueno, ¿qué ibas a decir? Que te interrumpí. ¿Que la lluvia? No, que no, está con el día a día, estamos con el que hay que... Con el del día a día de Silvia Belcórez, que nos viene más... Como que nos vamos... Estás un poquito perdido. No, no estoy perdida. ¿Qué? Sí, dale. Bueno, termino con el pronóstico del tiempo. Dale, dale. Entonces, para hoy, Meteorred. Señala que habrá lluvias durante todo el día. Habíamos hablado de 15 milímetros, ahora se habla de 3. Nada. Nada, sí. Nada más que perejoder. No, pero la verdura... No, pero se necesitan más, se necesitan... Ah, está bien. Los 40 anunciados. Y mañana habría 20, 21 de lluvia, 15 de mínima, 23 de máxima. El domingo, nubosidad variable, siempre siguiendo a Meteorred. 11 de mínima y 19 de máxima, después dos días soleados, lunes y martes y alguno nublado. Bueno, no va a volver a llover en la semana. Bueno, hubo un corte de energía. Sí, por eso estamos un poquito... Que nos complicó la hora, pero llamamos inmediatamente a Copena, nos dieron una información inmediatamente diciendo que en verdad estaban trabajando a full para resolver la cuestión y a los poquitos minutos se resolvió efectivamente. ¿Qué recorrido hacemos para optimizar? ¿Dónde estamos? Estamos en antena en la FM 90.5 desde hace 33 años. Hoy emitiendo desde calle 30, número 436, entre 9 y 11, del pueblo de San Lorenzo de Navarro. Nuestro teléfono celular, el de producción, es el 2227-5398-56. Ahí vecino, vecina, nos podés mandar mensajitos para los cumpleaños, saludos, preguntas y o comentarios para las personas que son durante la mañana entrevistadas. Te vamos a agradecer si nos envías un audio, que mandes un textito que diga para pasar ahora, para fulano, un mensaje. Porque a veces no podemos chequear el contenido de los audios. Así que si llegan audios sin más, los pasamos en ese momento. Por otro lado, tenemos el 43345 y si nos abrís la puerta de tu casa, de tu cocina, y sintonizas nuestro canal... Si dices, no, yo no quiero abrir la puerta de la cocina, quiero abrir la puerta del living. Bueno, también la puerta del living. En general la puerta de la casa es la puerta que da al primer ambiente, que es el living. Empecemos, pero hoy es viernes, te buimos una muy buena semana. Bajamos las armas. Como dijo el otro día Raúl, hizo la metáfora de dejar las armas. Bueno, entonces, sintonizando nuestro canal de YouTube, te acompañamos en la mañana, compartimos esta mesa en tu mesa. Nosotros hacemos videollamadas ahora por Zoom, ¿no? Nosotros hacemos videollamadas por Zoom, sí. Ojo, eh, mirá, que no te vaya a pasar lo del diputado a Meri, eh. Ay, Dios mío. Ayer en la sesión del diputado, por favor, cuidado. Qué papelón. No, un bochor, no. El diputado estaba en la sesión, pero estaba también ocupadísimo. No, no, bueno, no, no, no. Estoy en el medio de la arrancamos, no. Bueno, YouTube, nuestro canal es NBR La Radio. Pero qué ocupado que estabas. No, no, pero me estás, eso, no fue esa interferencia en el, en el, en el, tan linda que venía el, el donde estamos. Bueno. NBR La Radio se llama a nuestro canal, puedes suscribirte, puedes activar la campanita. Y, eh, cada vez que nosotros salimos al aire, a la mañana en tiempo compartido, eh, o, eh, próximamente en las tardes de los domingos, atente a la flebacera, un comentario, eh, los, los miércoles de Don Brescia, los viernes de Enzo a la tarde. Bueno, eh, cuando estamos saliendo por YouTube, te avisa, eh, te avisa, eh, la aplicación, si vos tenías activada la campanita, para eso sirve. Además, salimos por nuestra fanpage, NBR La Radio FM 90.5 de Facebook, y nuestra hermosa página web, www.nbrlaradio.com.ar, ahí nos podés ver, nos podés ver y oír. Pum, pum. Y, eh, teléfonos útiles, farmacias de turno, hay de todo. Ahí, entonces, estamos. Muy bien. Eh, Enzo empieza el día 2. Que es el miércoles, el viernes próximo, perdón. Sí. Eh, Dombrecia. Después viene el domingo, primero, después pasivo. Bueno, no, Dombrecia ya está anunciado el miércoles 7. El 7. Y ahora anunciamos que el domingo 4 hay otro estrella. Mmm. Ya puedo anunciar, dice un posteo del querido y talentoso Roberto Cortizo Pitraglia, ya puedo anunciar que vuelve la vuelta al perro domingos de 17 a 19. Gracias a NBR por la confianza y por permitirme sumarme a la nueva programación. Habrá muchas sorpresas a prepararse desde el 4 de octubre. Qué bueno, eh. O sea que este es el bienvenido, Roberto. ¿Cuándo le hacemos una nota? ¿Ya habrá programado? Ya tengo, ya tengo todo programado, momento, momento. El lunes. El lunes, bien. El lunes lo tenemos a Roberto Cortizo Petraglia, lo digo bien, ¿no? Con el gime, sí. Eh, seguramente por Zoom y streaming. Bueno, ojo con lo que se consume. No, ¿cómo? Ahora, bueno, la semana que viene, prometo, empezamos a tener ya dos Zoomcitos por día. Bueno, bueno, sepan entender que necesito ir acostumbrándome de a poquito. A ver cómo nos va con la frase, Darío. Upa, upa, upa. Dale, ¿ya está? No valores el trabajo hasta que acabe el día y la tarea esté hecha. ¿Cómo? Upa. No valores el trabajo hasta que acabe el día y la tarea esté hecha. Bueno, tiene que ver con... No, bueno, pero uno va durante el... Durante... Hay una sensación durante el hacer. Que vos decís, bueno, voy encaminado, vamos bien. Uy, esto me parece que tengo una sensación de que no. No lo voy a valorar con un sello final. Está bien, sí, hasta que no termine el día, pero... ¿Por qué? Claro. ¿No? ¿Por qué no puedo ir haciendo... Como te ves que me estés, te metés en la caja del trabajo, salís de la caja del trabajo, mirás... Y después sacaste... Si me decís, ah, está hecho, te vuelvo mañana, abro la caja del momento, no es así. No, lo voy, me voy ajustando a mí con la cosa. No. Al tacho. Al recontra. Elizabeth Barrett Braul. ¿Elizabeth? No. Poetisa, no sé quién es. Poetisa. Viernes 25 de septiembre de 2020, tiempo compartido. No, perdón, ¿no es la que escribió los Harry Potter o algo así? Capítulo chiquea. ¿Para qué vamos a chiquear? Lea a Don Google y te da todas las respuestas. Le da, bueno, pero perdón. A no ser que te canses de Google y te digas tiro el teléfono con Google y todo. No. No. Capítulo 4788, viernes 25 de septiembre, la farmacia de turno es Farmacia Daino, calle 16, número 829, entre 117 y 119, teléfono 43418. No. Te digo rapidito. No, nada que ver. Elizabeth Brown. Brown. Es de 1800. Yo digo, ¿qué dijo Harry Potter? ¿Cómo se llama? La farmacia de turno el fin de semana, sábado 26 y domingo 27 de septiembre, Farmacia Navarro, calle 24, número 381, entre 7 y 9, teléfono 420-259, whatsapp 2227-59-2572. Bueno, me confundí, los que escribieron Harry, la señora que escribió Harry Potter, bueno, en realidad no sé si es una señora o un señor, es Rowley, me confundí los apecidos, nada que ver, puede pasar. No, no tengo una confusión en la vida que te digo. No, no tengo una confusión en la vida, ojo, tenés pañado, tenés pañado, tenés pañado, empecemos, dale. ¿Qué, dónde estamos ahora? Y empezamos, porque tenemos viernes. Ah, los cumpleaños, muchos cumpleaños. Con corazón abierto y espíritu solidario, pedimos que nos acompañen en la oración por la recuperación de Milagros Ferreira, el padre Juan Carlos, Ana Graci de Iravide, Isabel López, Edith López, María Rosa López de Tomatis, Enzo Amorena, Nicolás González, María Inés Casado, Florencia Derbis, José Luis Lemos, Baldo Perdiz Vera, Aníbal Casco, Marta Leonor Larreire, Héctor Antonio Peñalba, Rosa Lazarte, Agustín Torres, Amanda Bátolo, Rolando Angelino, Beatriz Nélida, Sara Berri, Leonor Parini, Esther Mujica, Marta Tolosa, Carlos Salas, Mirta Huguet, Carmen Díaz, Jorge Madariaga, pedimos por todos los enfermos, los solos, los necesitados, pedimos a los amigos que nos han aportado nombres justamente para sumar a esta lista de cadena, que cuando haya motivos para eliminar algún nombre que nos lo avisen si son tan amables. También pedimos a San Roque que nos acompañe en este momento de COVID-19 y que acompañe a no solo a quienes están afectados por esta situación de pandemia mundial, sino a los que están solos, a los que están necesitados, a aquellos que esperan una sonrisa o un abrazo. Estamos ya cerquita de los 80 años de Casa Gómez. ¡Qué bueno! Vienen algunas novedades en Casa Gómez. Sí, muy bueno. Hay movidas, así que la semana que viene hablaremos posiblemente. Empecemos también a hablar de los 80 años. La empresa Omar Echeverry SRL está transitando el año de sus 50 años. Molino Santa Margarita, el de sus bodas de plata. Y Génesis, Centro de Salud Interdisciplinario, sí, estoy acomodando, que se muda la semana que viene y se arranca en calle 13, número 335. Claro. Hacemos un poco de... Vos no estás monitoreando y yo estoy escuchando ese ruido que es bastante fuerte. El Centro de Salud Interdisciplinario cumple 10 años y el Estudio Inmobiliario de Ayala también cumple 10 años. Necesitamos 15 dadores de sangre de cualquier grupo y factor para el señor Leonardo Castillo. Quienes estén dispuestos a ser protagonistas de este gesto amoroso deberán comunicarse al 2272 40 07 06. De lunes a viernes de 7 a 22 les será otorgado un turno y luego deberán presentarse en el Hospital Municipal San Antonio de Pado, en el sector hemoterapia, de los días martes y miércoles de 8 a 12, solo con turno previo. Nunca olvides que donar sangre es donar vida y donar vida es dar amor. Hoy 25 de septiembre cumplen años el querido Pablo Ramírez, un abrazo especial para Pablito, Karina Chotro, la chica de Granja del Sol, Sarita Auriona, besos especiales también, igual que para Vivian Trigini, para José María Valdizones, María Eugenia Tomatis, Oscar Montenegro, Josefa Santana, saludísimos para Josefa, Kiara Romero, Georgina Tubaro, Fernando Novas, Nati de la Cuesta, Juan Segundo Díaz, Bernardo de Verle, María Torres, Ricardo Novas, Clara Albino, Blas Farías, Lucas Trejo, Maximiliano Trejo, Pati Abram, Nair Pereira, Gabriela Mekoni, Eugenia Palasessi, Ale Garret, Inés Mayo, Esther Paredes y Ezequiel Cerda, la escuela especial 501, ha saludado individualmente a todos los chicos que han cumplido años a medida que lo han hecho en sus respectivos meses, en este caso el salud especial es para Ezequiel Cerda que cumple hoy. Hoy también aniversario de bodas de Alicia Macrimon y Miguel Tierno, de Mabel Calviño y Joito Garate, hoy se cumple el nuevo aniversario de la aparición definitiva de María del Rosario de San Nicolás, fue el 25 de septiembre de 1983. Mañana 26 de septiembre cumplen años Bárbara Amalfi, Rosana Traboni, Sergio Adorno, Matías Tueso, Alejandra García, Roxana Lacelli, Nelly, Cerda de Pirela, Leonardo Tierno, Karina Merlo, Valentina Villalba, Manuela Bastanchuri, Norma Gladys Echari, Gran oyente, Delfina Wittinslow, Juan Maldonado, Melina Jaureguizar, Clavellino, Jorge Luis Gutiérrez, Susana Zarsa, Sara Santana, Blanca Oneto, Gastón Volente, Martín Oréfice, Máxima Caracoche Domínguez, Omar Storti, Ezequiel Aramburu, Felipe Humacata, Octavio Traboni, Claudio Marcelo Carrizo, Lautaro Barbosa, Gloria Ibáñez, Daniel Bátolo, Agustina Mariana y Sasha Victoria Gigliani. Mañana aniversario de Vicky González y Miguel César, es el día del Beato Paulo VI, es el día del empleado de comercio, el 27, el domingo cumpleaños, Miriam Expósito, Rubén Rocco, mirá, colega y amigo, Lucas Cortés, querido amigo, Vanessa Polenta, Ignacio Tomatis Regina, Sergio Castellani, Beatriz Valduzzi, Catalina Falcón, Enzo Sanders, Amaranta Tuete, Catalina Maluéndez, María Soledad Vies, Laura César, Vanessa Arce, Benicio Pérez, Angélica Leonetti, Delmiro Castillo, Ludmila Torres, María Inés Patrizzi, Catalina Sabidoski, Miguel Ángel Flores, Leandro Novas, Mónica Lorena, Lela Sánchez, Silvia Montenegro, Kevin Díaz, Eva Fraccia, Esther Mena de Morales y Daniela Rossini. Siempre hay errores, ayúdenos a corregirlos, por favor. El domingo es el día de San Vicente de Pol, el día nacional de la conciencia ambiental y el día mundial del turismo. 8.27 en la Argentina, vamos en busca de nuestro invitado en la excusa de la mañana y de la noticia. NBR, la radio, 90.5, desde Lavarro.